Soy un embajador del Quinto Rosario Mundial Mater Fátima Y yo también, y te venimos a invitar para que tú también lo seas Que se realizará el próximo 20 de febrero en Yakima, Washington Ofrecido por toda la inocencia de los niños Para más información consulta nuestra página web materfátima.org Hagamos sonreír a la Virgen María